liturgia del domingo 28 del tiempo ordinario ciclo b señor que debo hacer para alcanzar la vida eterna buenos días reunidos en torno al altar venimos llenos de gozo a participar de la santa misa unidos por el amor de dios padre que nos convoca a vivir de acuerdo a sus enseñanzas demos inicio a esta celebración todos de pie liturgia de la palabra la palabra de dios es sabiduría pura que él nos da y nos pide que pongamos nuestro corazón y acción en sus mandamientos y no en los bienes materiales escuchemos del libro de la sabiduría supliqué y se me concedió la prudencia invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría la prefería a los cetros y a los tronos y en comparación con ella tuve en nada la riqueza no se puede comparar con la piedra más preciosa porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia la tuve en más que la salud y la belleza la prefería a la luz porque su resplandor nunca se apaga todos los bienes me vinieron con ella sus manos me trajeron riquezas incontables palabra de dios sacianos señor de tu misericordia enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos hasta cuándo señor vas a tener compasión de tus siervos hasta cuándo llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será toda la vida alegranos ahora por los días y los años de males y congojas as señor que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria que el señor bondadoso nos ayude y de prosperidad a nuestras obras de la carta a los hebreos hermanos la palabra de dios es viva eficaz y más penetrante que una espada de dos filos llega hasta lo más íntimo del alma hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón toda criatura es transparente para ella todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas palabra de dios dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en aquel tiempo cuando salía jesús al camino se le acercó corriendo un hombre se arrodilló ante él y le preguntó maestro bueno que debo hacer para alcanzar la vida eterna jesús le contestó porque me llamas bueno nadie es bueno sino sólo dios ya sabes los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falso testimonio no cometerás fraudes honrarás a tu padre y a tu madre entonces él le contestó maestro todo eso lo he cumplido desde muy joven jesús lo miró con amor y le dijo sólo una cosa te falta ven y vende todo lo que tienes da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos después ven y sígueme pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de dios los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras pero jesús insistió hijitos qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de dios más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de dios ellos se asobraron todavía más y comentaban entre sí entonces quién puede salvarse jesús mirándolos fijamente les dijo es imposible para los hombres más no para dios para dios todo es posible entonces pedro le dijo a jesús señora ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte jesús le respondió yo les aseguro nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas hermanos hermanas madres hijos y tierras junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna palabra de dios oración de los fieles llenos de confianza en el señor oremos por todos los hombres y por todas sus necesidades para que dios conceda el espíritu de paciencia y de caridad a los cristianos perseguidos por su nombre y los ayude a ser testigos fieles de su evangelio roguemos al señor para que dios conceda prudencia y honradez a los gobernantes a fin de que logren mantenerse la armonía y la justicia en la sociedad roguemos al señor para que el señor bendiga los esfuerzos de los trabajadores y haga que la tierra de frutos abundantes para todos roguemos al señor para que dios no permita que en la hora de nuestra muerte nos sintamos como arrancados de este mundo sino que confiados y con gran paz lleguemos a la vida feliz y eterna roguemos al señor dios nuestro que juzgas las intenciones y los pensamientos del corazón atraviesa nuestras entrañas con la espada de doble filo de tu palabra para que iluminados por tu sabiduría y libres de la seducción de las riquezas recibamos el ciento por uno y la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén liturgia eucarística al presentar nuestros dones de pan y vino pidamosle al señor nos ayude a desprendernos de lo que más nos cuesta él nos librará y transformará en ofrenda agradable a sus ojos de la comunión con jesús nos viene la fortaleza de aceptar y llevar su mensaje a la vida diaria nos acercamos a recibirlo para poder compartir lo mejor de nosotros mismos con nuestros semejantes ser discípulos de jesús es la vocación a la que dios nos llama vayamos a compartir el don que el señor nos da con todos los que nos rodean liturgia del domingo 28 del tiempo ordinario ciclo b y 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